Hoy, nuestra zona, la realidad es totalmente diferente. Saque el septiembre del 2011, que más allá de la llegada de un ministro, el sector venía padeciendo una extensa sequía, que empujó a muchos productores a abandonar sus explotaciones y emigrar a los centros urbanos. Así y todo, ellos tomaron la férrea decisión que Villa Iris y la región merecían y necesitaban una fiesta que los uniera. Que formara parte de un breve descanso en las actividades diarias. Que recargara pilas. Que significara que por la historia familiar de cada uno y por su trabajo continuo, valía la pena ser productora de lo pecuario. Y un festejo así era necesario. Como se dijeron muchas veces, esta zona es diferente. Me animaría a manifestar que no es para cualquiera. Es más, la fiesta tranquilamente podría haberse llamado los de cuero curtido. Ellos eligieron acertadamente Villa Iris y zona expone 2017. De esta manera, le damos la formal bienvenida, agradeciendo la presencia de autoridades municipales, productores, amigos y principalmente a la prensa, quienes serán los responsables de la difusión de esta séptima edición y la única en nuestro distrito, Agrícola Ganadera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presencia. A Facundo, en primer lugar, a Walter, de la firma Madelán. A los que dieron puntapié inicial de esto hace más de 20 años que arrancaron con esta sedación de productores. A algunos auspiciantes y patrocinadores que nos acompañan. Y al periodismo que viene a ver de qué se trata esto acá. Creo que vamos por la séptima. Como dijo Mario hoy en la introducción, arrancamos para ver qué pasaba. Se ve que nos gustó y, bueno, se ve que hay equipo y, bueno, de eso se trata. Más de que es una comisión, hay un grupo de amigos que se está buscando hacer una actividad, un evento en el sur del distrito. No es fácil de ninguna manera. No sé cómo será en otro lado, pero para nosotros le tenemos que poner mucha garra, mucha aparición a esto. Si no, no lo podemos hacer. Pero, bueno, eso hay. Así que, bueno, creo que para el 23 y 24 de septiembre tendremos otra exitosa exposición en lo que va este año. A toda la gente de Villa Aire que nos acompaña, que ha estado presente desde los primeros años de esta asociación de productores y, obviamente, a todo el periodismo que hoy se hace presente, porque la idea que es a través de ellos, esto llegue a toda la región que abarca no solo el distrito de Puan, sino localidades cercanas. Quiero agradecer la invitación para participar de esta presentación. Siempre hemos trabajado, como decía el video, coorganizado con la asociación de productores, colaborando desde nuestro lugar, porque creíamos firmemente, desde un primer momento, que esta zona del distrito, y como bien se mencionaba en varios de los pasajes del video, es diferente y tiene que ser reconocida como diferente, pero no por el hecho solamente de que tiene que tener ventajas que hoy no las tiene y que realmente, como yo le decía, técnicamente está demostrado, sino que son diferentes porque encaran proyectos, y también lo decía el locutor, en épocas difíciles, en épocas donde la verdad nos reuníamos, en muchas veces, en varias ocasiones, para ver cómo hacíamos para que esto siga funcionando, esto digo del sector agropecuario, y la verdad que siempre el distrito se destacó por su fuerza y su empuje. Y no es la excepción la asociación de productores. Creo que siempre encuentran un motivo, un buen motivo, para seguir encarando desafíos. Y año tras año lo vienen haciendo. En este caso, con esta muestra que empezó como un desafío, como decía, pero que se consolidó, que hoy es un referente de la región, que hoy es la única exposición, como decía, dentro del distrito, y que para todo el distrito de Puan es un orgullo, que desde el sur del distrito se logre llevar esta muestra que es un orgullo para todos los habitantes de Puan. Y ellos tienen ese desafío año tras año, y lo vienen realizando. Pero ellos son todos hijos de productores que, cuando escuchábamos también las primeras comisiones, muchos de sus padres, familiares, comenzaron con esto, y creo que vemos hoy representados por sus hijos o sus familiares acá, creo que deben ser un orgullo para todos ellos. Y esta comisión, como también decía su presidente, obviamente da también la buena casualidad que también suena un grupo de amigos. Y la verdad que desde el municipio no hacemos más que acompañar eso, porque no solo este desafío, sino cada desafío que le proponemos para hacer en conjunto desde el municipio siempre está a la altura de las circunstancias y se ponen esos desafíos al hombro y la verdad que lo llevan con éxito. Así que, como decía, agradecerles la simplicación, que esto se difunda por toda la región, seguramente va a ser una nueva y exitosa fiesta de Villa Irizpón, el último fin de semana de septiembre. Y la verdad que encontrarnos hoy acá para mí es una alegría, porque, como decía, muchas veces nos hemos encontrado para ver cómo esta zona, la producción podía seguir estando viva. Hoy, gracias a Dios, creo que se va por el buen camino, se han tomado medidas a nivel nacional o provincial que muchas veces reclamamos y que hoy es una realidad, también faltan y seguramente seguiremos peleando por esa diferenciación que necesita esta zona del distrito. Pero hoy en especial creo que estamos para transmitir que Villa Irizpón espera a toda la región el último fin de semana de septiembre a una nueva exposición que seguramente, como decía, será exitosa y que seguramente tendrá como desafío el próximo año ir mejorándola como viene siendo año tras año. Un agradecimiento especial también a todos los sponsors que acompañan este desafío, porque, bueno, es importante también para este tipo de eventos, yo siempre digo que no solo alcanza con una sola pata, ni con la privada, ni con la pública, ni con la comercial, sino que tiene que ser un conjunto que tiene que llevar adelante este tipo de desafíos y acá hoy esto es una realidad. Así que un agradecimiento en especial a la gente de Villa Irizpón y la región y, bueno, los esperamos ese fin de semana porque seguramente va a ser exitosa y la próxima también. Y año tras año este desafío se irá renovando y aumentando y estaremos nosotros a la par de ellos trabajando para que siga siendo... Si se pensó en algo en particular o por ahí hubo alguna situación que hizo que variara en el remate al sábado a la tarde y no el domingo a la mañana como se venía haciendo actualmente. Sí, a ver, la exposición en cada año es un desafío nuevo. Con el tema del remate veníamos ahí teniendo un... Se juntaba con el remate de la exposición de Saavedra y, bueno, buscándole la vuelta porque ya habíamos estado hablando con la gente de Saavedra y, claro, nosotros no queremos ser competencia de nadie nosotros queremos tener nuestro lugar decidimos por un lado poner el remate el sábado y, básicamente, es eso y por ahí para buscarle una vuelta de tuerca a la exposición y cambiar algunas cosas y a ver si mejoramos algún aspecto. Con respecto a los stands todavía hay tiempo para la gente que vea esta conferencia de prensa comercios de la zona que quieran mostrar sus implementos o algún producto. La mayoría de los stands que nos están visitando las últimas muestras son de la zona norte del Partido Cuán de Dargueira y de Cuán los stands grandes. Pero sí, estamos abiertos a cualquier consulta están en el teléfono de cualquiera o en Facebook Villahiris Zona Expone 2017 puedan hacer la consulta y sí, cualquiera que quiera acercarse a mostrar su producción o lo que tenga para ofrecer va a tener un lugar en la muestra. Bueno, Mario sí, contestando a tu pregunta antes que nada en nombre de Madelán quiero agradecer la confianza de la Asociación de Productores de Villahiris que todos los años nos dispensa lo agradezco mucho y uno trata de que todo salga de la mejor manera porque realmente este es un compromiso muy importante. Con respecto a la calidad de hacienda creo que hemos llegado ya hace un par de años a un estándar de calidad bueno o muy bueno dentro de los productos que pueden ofrecer las cabañas locales y regionales. Este año va a haber más o menos unos 35 toros Angus y mayoría Angus también por Gereford y Short. Va a haber 130 vaquillonas premiadas puras controladas y más o sea bien reseleccionados y también este año va a haber por primera vez una venta de alrededor de 150 terreras generales que pueden tener como objetivo seguirlas para crías ¿cierto? Eso es algo nuevo que se implementó este año y como te decía siempre tratamos de agregar alguna cosa más como para darle un poquito más de jerarquía a la exposición en sí. ¿Financiación? La financiación también creo yo que es importante con respecto al año pasado en toros porque vamos a tener en cuenta que va a haber distintos plazos como siempre entre lo que es toros y vientres en toros van a ser los plazos libres al 15 de enero del 18 o sea que estamos hablando de 100 y pico de días libres y el comprador va a tener la opción de tomarse 30 días más si lo desea con un 3% mensual o sea que podría terminar pagando los toros el 15 de febrero con respecto con respecto a las vaquillonas premiadas controladas y más van a tener 60 días libres y 60 días más o sea la opción de 60 días más con el 3% mensual lo que hace un total de 120 días y en lo que es terneras generales que son haciendas que los plazos normalmente son más chicos va a haber 30 y 60 días libres hay una admisión veterinaria de sanidad que es muy rigurosa con respecto a la preñe y la sanidad de la hacienda presentada pero no es exposición o sea es un remate de reproductor ¿cuántas cabañas participar? van a participar alrededor de 10 cabañas más o menos no te las voy a numerar ahora porque todavía falta confirmar alguna pero entre 10 y 12 cabañas y algún establecimiento en el tema de las vaquillonas más no son cabañas pero son establecimientos que seleccionan también 3 anualmente pero cabañas locales y regionales más o menos 10 que eso es muy muy importante porque son cabañas de mucha jerarquía pero cabañas que a veces no pueden dar su remate especial en su cabaña o no pueden participar en una exposición por un tema de flete o de costo eso es lo que yo veo fundamental y veo la importancia de este remate que pueden participar las cabañas locales ¿quién va a ser el martillero del remate? el martillero es Patricio Mangrat que es un martillero de la firma Madelano don Calito en el espectáculo siempre buscamos algo que alguno de la comisión o por algún trascendido haya escuchado o en algún festival folclórico del verano y tratamos de dar con ellos y este año se dio la casualidad de dar con el gato Peter con el representante y bueno nos pusimos de acuerdo en una cifra que nosotros podíamos alcanzar y asumir la responsabilidad de poder pagar así que además por el mismo día tiene otro espectáculo en otro lugar acá de la zona por eso que accedimos a llegar a un espectáculo de esa envergadura pero bueno apostamos a eso para ver cómo nos va y después esto es prueba y error no tenemos no hay un manual de instrucción de cómo se hace una exposición y menos que nosotros sabemos de cómo controlar una sembradora cómo sacar un ternero de una vaquillona la verdad que de organización de eventos hay otra persona que sabe más nosotros le ponemos buena gana y sentido común Carlos dos cosas le quiero preguntar una si está confirmada la participación de las escuelas rurales si son todas y la segunda bueno conozco que ustedes siempre están tratando de mejorar el predio están realizando algún tipo de mejoramiento agregando alguna mejora en este último día si estamos trabajando primero por parte el tema de las escuelas rurales todavía no está definido bien la participación de qué escuela van a participar pero si ya están las que se encargan de ese tema están hablando con la directora de la escuela o con algún representante de algún paráquico alguna escuela está encerrada en cuanto al predio si ya estamos trabajando lo que decía hoy Walter que se va a agregar a ver los que no conocen nuestro predio nuestro predio es una ex cantera así que donde no hay basura hay piedra y no hay mucho terreno disponible así que bueno nos ideamos para armar un remate sobre una loza de piedra y armar corrales ahí arriba la verdad que con el ingenio de acá de Dalmas que es integrante de la comisión este año estamos agregando otra fila más de corrales y bueno como los costos del alquiler o compra de esos corrales la verdad que no podíamos afrontar compramos varillas recicladas del petróleo y bueno la soldamos como pudimos y creo que vamos a poder armar para cerrar las terneras que se van a agregar al remate y mostrar el predio como estamos acostumbrados a mostrarlo también queremos creo que que lo vamos a lograr hacer hacer algún tipo de reparo para los están de antes sano y algunos están menores con alguna media sombra Sabiendo que es la única exposición que tenemos en el partido ¿hay alguna ayuda económica de la nación o por ahí del municipio para este evento? Sí, nosotros colaboramos todos los años no solo con un aporte económico sino también con la logística y la organización en lo que es los dos días con gente de tránsito con el delegado y todo su equipo de trabajo para acompañar la resolución y que el predio esté en excelentes condiciones y bueno, sí también ante Nación hay gestiones hechas con la gente que está con el tema de la desartificación bueno, creo que ellos están trabajando con el tema del almuerzo de las charlas son los que aportan las charlas y bueno, este año creo que también con lo del almuerzo así que bueno sí, colaborando siempre dentro de nuestras posibilidades nuestro presupuesto para estar a la altura de las circunstancias pero bueno como decía con aporte económico con aporte de Nación y también con el trabajo que podemos hacer con el delegado de los empleados municipales con la gente de tránsito bueno, colaborando como bien dice el video con la coorganización con todo nuestro equipo municipal nuevamente nuevamente gracias por vuestra presencia y por supuesto 23 y 24 de septiembre la cita es en el predio de la Asociación de Productores Agropecuarios de Villa Iris y Zona muchísimas gracias por estar y los esperamos dentro de un mes aproximadamente gracias aplausos aplausos aplausos